Oh reina de los tablas, me llaman la emperadora Y corre por los colmados, mi fama de cantar Solo compirá el mundo entero, al brillo de los dineros Mi honra quiere encomprar lo que nadie logrará Mi nombre de boca en boca lo tiran sin sentimiento Sin ver que soy una roca que desafía los vientos Mi sino nadie se meta a quitarme las cruces de mi destino Mi suerte, castillo, faro y lucero que no le teme a la muerte Lamento piregonar con vuestras coplas no te vale una mujer Que quiero ser por siempre emperadora Que a los hombres nunca implora, ni llora por un querer Se derrumbó mi lucero por el cariño de un hombre Que no me importa y lo quiero, aunque critiquen mi nombre Yo no siento cobardía, ni pena es tan solo mía Que nadie atiende a razón cuando manda el corazón Que importa que por la calle murmuren que no soy buena Yo no he hecho cuenta de nadie Que no merece la pena Mi sino nadie se meta a quitarme las cruces de mi destino Mi suerte, castillo, castillo, faro y lucero que no le teme a la muerte Flamenco piregonar con vuestras coplas lo que vale una mujer Que quiero ser por siempre emperadora Que a los hombres nunca implora Flamenco piregonar con vuestras coplas lo que vale una mujer